Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Claves en ElectroGremio TV. Vamos a hacer hoy un breve análisis comparativo de la evolución del flujo de importaciones de un material que habitualmente se provee para todos los países de la región desde esta zona. De modo que nos aseguramos que estamos viendo algo que es importado en todos ellos. Vamos a comparar los gráficos que hemos relevado. Hemos elegido aparatos de maniobra que incluyen las posiciones donde están los elementos domiciliarios. Esta es la curva típica de Argentina. Vemos que hemos hablado en varias oportunidades de este tipo de evolución, con una caída pronunciada de inicio de la pandemia y una recuperación a partir del segundo semestre del año pasado que continúa con algún diente de sierra en este año. Vamos a agregar como comparativa un país que es interesante, que tiene una curva muy parecida a la de Argentina, que es Perú, también con una caída de actividad muy grande y una recuperación, y realmente parece un calco. Si agregamos Chile, vemos como primer elemento que siendo Chile un país con mucha menor población, tanto de Argentina como de Perú, sin embargo, el nivel de actividad es bastante parecido y ha sido más estable. Ni ha tenido una caída tan grande, ni está con un crecimiento muy fuerte en este momento. Otro país similar demográficamente a la Argentina es Colombia, sin embargo, vemos que también tuvo una caída un poco desfasada y una recuperación, pero con niveles de actividad promedio que son más bajos de lo que podríamos haber esperado. Y por último, Paraguay, que si bien está creciendo, también muestra un nivel de actividad en este rubro que es bastante menor de lo que hubiéramos esperado. En definitiva, como vemos, los países de la región, salvo Chile, que ha mostrado una estabilidad bastante grande, tengamos en cuenta que en general estos países no han tenido crisis cambiarias ni un efecto de cobertura de cambio. Todos han tenido una depresión importante durante la pandemia y han tenido una recuperación más reciente. Bueno, seguiremos la evolución con la expectativa de que esto siga sucediendo así. Gracias.